¡Aquí estamos! Venga arriba Santa Bárbara con mucho cariño para ti abuelito Bernadillo Jigualián que hizo esposa Manuela Quisite ¡Purito Santa Bárbara! ¡Ameralde! ¿Dónde están los rechechos? ¡No hablo ni pata culi! ¡No hablo ni pata culi! ¡Lima cagibas que se así! ¡Arkibas que se así! ¡Y vas no cariño no hay malas! ¡Aquí su cariño no hay malas! ¡Liaga misa muestadal! ¡Liaga misa muestadal! ¡Liaga misa muestadal! Por Lima, Paratitia, Francisca, Iguayanca, Casimiro, Miguel y hermanos Y de cielo está en Brasil, Iguayanca ¿Y dónde está la dinastía Crispe? Tiangani, Lormónica, Nasha, Julina, Pitumarca Ay, Mayumira, Quira, Quiste, Cagamira, Quira, Quiste Ay, Peso, Collara, La Cana Yungos Ay, Peso, Collara, La Cana Yungos Cantocheco, Fumano, Cantochele, Mamá Ay, Peso, Collara, La Cana Yungos Ay, Peso, Collara, La Cana Yungos Hay un bid MARIO Miche' de aqueтов Hay acompañante ¡Oiga mi hasta pronto de ver! ¡Oiga mira que te cuesta muy raro! ¡Oiga y hasta pronto de ver! Hey maestro modiara Ya sabrando que hay un gusto ¡Sí maestro modiara! Y si maestro modiara Katos dacheus Y somos de mujer Tling trigger Hijo ¡Muy muy orista! ¡Saltes andoristas! ¡Rotinallito, Cris Marbellito! ¡Ay que su pollo era hasta con el impuesto! ¡Y como van a la gente al inolio a bomba! ¡El alco bendito! ¡Tú soy, tú soy! ¡Pero no vamos a España! ¡JR Estudios! ¡Y Mayniqui Taxu!